Música Que brindos son tus ojos, porque serán que me encantan Ser ese brillo que tienen que me encantirán el alma Puede ser tu miradita de mujer enamorada Música Me tienen hipnotizado los ojos de esa mujer Me gusta mirarme en ellos, solo así me siento bien Con una cara tuya, tengo rendido a tus pies Música Tus ojos son mananciales, te llengan rotas tu amor Son como un pal de diamantes, incalculable valor Con los tesoros más grandes, que maravilloso mi Dios Música Música En el cielo las estrellas ya sintieron más poquitos Y en el que ahora faltan dos, y que eran las más bonitas Solo que traes en tu cara, con tus ojos que me miran Música Música Voy a pedirle a mi Dios, que me conceda el milagro Que así como nos unió, nunca vayas a separarnos Que tus ojos sean la luz, que me guienten por tus brazos Música Música Tus ojos son mananciales, te llengan rotas tu amor Son como un pal de diamantes, incalculable valor Son los tesoros más grandes, que maravilloso mi Dios Música Hoy nos mando con el lleno de chunada del ron hombre Y vamonos para la final otra cosa Música Música Música